Yo sé que se puso muy mal cuando se enteró que Segundo era el novio de la hija del tipo que le arruinó la vida. Pero yo le aseguro que no soy como mi papá. Que yo siento mucha vergüenza por todas las cosas que les hice a ustedes. No, claro Isabel, claro. Yo supongo que si vos fueras como tu papá, Segundo no estaría al lado tuyo, ni confiaría en vos. Sí, pero yo no quiero que mi vínculo con mi papá sea un problema entre nosotras. No, no. Seguro que no va a ser. Ahora estamos aquí las dos, vamos a conversar, nos vamos a conocer. Y me parece que es una muy buena manera de solucionar ese problema. Además, entiendo que vos ya no hablás con tu papá. No, no. Me fui de su casa cuando me enteré de todas las cosas que había hecho. Mira, Isabel, si Segundo te ama tanto y vos lo amás a él, yo no voy a ser un obstáculo entre ustedes. Ese tipo. Ese hombre trabaja para Laureano. ¿Usted cree que yo lo traje hasta acá? ¿Usted cree que yo lo traje hasta acá? Palma. Segundo. ¿Puevo? No te viste nada, ni tenía nada. No tenía para leer algo, Andy. ¿Tragiste el papel? Sí. Muchas veces, cuando éramos chicos, me dijiste que no tenía que llorar por cosas que no valieran la pena. Y siempre te hice caso. Pero hoy me vas a tener que perdonar. Porque hoy te despedimos para siempre. Y voy a llorar. Mucho. Sigan, sigan. Por mí no se interrumpan. ¿Qué carajo está haciendo hasta acá? Pero bueno... ¿Por qué manera de tratar? Vine a despedir a un amigo. Es una pena que nuestra querida amiga Elisa no esté aquí para compartir este momento. Váyase de acá. Esto para la familia nomás. Váyase de acá. Precisamente vos lo dijiste. Para la familia. Tu padre le murió de puro imbécil. Tu hermano... ...que se metió con la persona equivocada. Y muy pronto va a estar ahí también Elisa. Que consiguió burlar al destino y sobrevivir unos cuantos años más. Pero va a estar allí. Junto con ustedes dos. ¡Hijo de puta! ¡Para ahí! Si no le hago nada es porque está en esa silla de mierda, hijo de puta. ¿Ves? Ese tipo de actitudes son las que te van a llevar a la tumba. Y que te definen como un perdedor. ¿Por qué no se va de acá? Si me respeta todavía, váyase. Vamos. Mantengan este lugar en condiciones. Muy pronto se va a llenar de sosas. Y erijan el lugarcito donde quieren ser enterrados. Dale, vamos. Sosas. ¿Usted cree que yo lo traje a Benjamín acá? No, 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 no. ¿Lo hiciste? ¿Qué haces acá, Benjamín? ¿Qué haces acá? Necesito hablar con vos y no puedo esperar. No, ¿no entendés que no tengo nada que hablar con vos? ¿No lo querés entender eso? Abel, sé que estás enojada con tu viejo, pero él te necesita. Yo lo tengo, papá. Yo no quiero volver a hablar nunca más con esa persona porque me da asco. Isabel, por favor. Por favor, ¿por favor qué? Vos no estás mucho más limpio que él. Vos estás igual o peor de sucio que él porque nos engañaste durante años haciéndonos creer que era una buena persona. Escuchame una cosa. El pasado no lo podemos volver atrás, Isabel. Hay que recomponer nuestra familia. Miremos para adelante, por favor. ¿Qué familia? La nuestra. ¿De qué familia hablás? Está enterrada esta familia. Está hundida esta familia. Lo único que queda ahora por hacer es que paguen. ¿Cómo que paguen? Sí, que paguen. Que tu jefe se haga cargo de sus actos. Y si vos también tenés que pagar, vas a pagar, Benjamín. A ver, por favor, recapacita. No, me voy a ir más. No te quiero pagar más. Andate de acá. Andate de acá, si no querés que te saque a patadas. Te vas de acá. Anda. Te vas. No vengas a hacerte la viva acá, querida. Si lo que querés es sacarme plata, con ese cuento no lo vas a conseguir. No, porque en realidad, mona, está la ruina. Yo no quiero sacarle plata, señora. Lo único que quiero es que aparezca Omar. Tengo dos hijos que criar y él es el responsable de mantenerlos. ¿Pero cuánto hace que no lo ves? Hace semanas que no aparece ya. Estoy desesperada. No, no entiendo. No, yo sí entiendo perfectamente. Clarísimo. Te estafó, Omar. ¿De qué hablas? Omar desapareció de un día para el otro. Mi sobrino Benjamín me dijo que... él te había dado a vos, Omar te había dado a vos, todo el dinero que me robó a mí. Y que vos pensaste que era una especie de indemnización. ¿Por qué creíste que nosotros lo habíamos despedido? Señora, le están mintiendo, ¿eh? A mí no me dieron ninguna plata. No sé de qué me está hablando. ¿Cuánto le sacaron? Mucho, mucho dinero. Pero bueno, andate. Si yo sé algo, te voy a llamar. Por favor. Juana tiene mi número. ¿No, Juana? ¿Lo tenés? Sí, lo tengo. Mirá lo más tan previsible que parecía y parece que te hizo el cuento del tío. Bueno, o es eso o vos te estás haciendo la víctima para escaparte, lo tenés escondidito en un departamento, lo vas a visitar, se encuentran escondidas. Ay, no seas ridícula, por favor. No sé nada, Omar. Parece que esa chica tampoco. Y sí, sí, pero tampoco sabemos si podemos confiar en ella, ¿no? Es la mujer de un colectivero. Ahora, si ella dijo la verdad, Benjamín te mintió. Y si Benjamín te mintió, eso quiere decir que... ¡Eso! Callate. Ya sé lo que quiere decir. Se te va a enfriar el té, Mona. Fuiste el mejor hermano que alguien puede tener. Y no hablo solo por mí. Segundo y Enzo no me dejan mentir. Hasta siempre, Leo. ¡Vamos! 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 Yo, los testigos y nadie más Pero Alma, ¿en realidad nos estamos casando para que la gente vea eso? Ya sé Ahora el laureano no es lo importante acá ¿No? No, porque tenemos una cosa que contarte Que es más importante que eso A ver, ¿qué? Encontramos a mamá ¿No te cansás nunca de seguirme vos a mí? Ay, perdóname, ¿quién te dice que te estoy siguiendo? Yo tengo todo el derecho del mundo De venir a la iglesia a ponerle una vela a la virgen En memoria de mi esposa ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Quiero guardarte mil caricias Al regreso Quiero llegar